A su vez, los españoles al ver nuestro valle lleno de agua y manantiales, Maravitia, palabra purépecha que significa lugar de mucha agua. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Nahamit Sosna y García Medina y represento orgullosamente a la cabecera municipal de Maravatío. Maravatío también significa lugar o cosa preciosa. Durante la época prehispánica, habitaban los otomíes y mazaguas. Posteriormente, fue dominada por los tarascos. En 1540, fue fundada por el virrey don Antonio de Mendoza. En este lugar, los misioneros establecieron un templo, al cual llamaron San Juan Maravatío. El 23 de abril, se festeja la Fundación del Pueblo. Esta noche, me presentan a ustedes, luciendo un traje estilizado, inspirado en la riqueza de mi tierra, la agricultura, que es una de las principales fuentes económicas de nuestro municipio, realizado en un 90% de material reciclado. Porto, un penacho hecho en pez, simbolizando esta hermosa feria del maguey. Asimismo, un top y una falda confeccionada con un costal de yugo. Un faldón forrado con hojas de maíz, porque es lo que principalmente se cultiva en nuestras tierras. Una canasta de fresas, porque son exportadas de Maravatío a las diferentes partes del mundo. Lleva accesorios, collar, pulsera y aretes, hechos con semillas que son sembradas en nuestras tierras. Como frijol, habas, granos de maíz y soro. Además, cuero, representando la ganadería de nuestro municipio. Se crían principalmente ganado bovino, caprino y porcino. Lleva boraches morados artesanales que simbolizan la religión, ya que en su mayoría son católicos. En la parte interior de la falda, llevo un mural pintado, enfatizando los bellos paisajes que rodean a Maravatío. Su hermoso cielo despejado y los campos de producción en agricultura de maíz y fresas. En el centro, un cabez sembrado con ollas de aguamiel y pulque. Una casita que representa a todas las familias trabajadoras de la región. Y dos de las arquitecturas que hacen a nuestro municipio único. El majestuoso Teatro Morelos, de estilo neoclásico, considerado uno de los más hermosos de todo el país. También es la parroquia de San Juan Bautista, del siglo XVI, que en su fiesta el 24 de junio mueve a todos los católicos. Maravatío tiene muchos lugares que conocer y de los cuales sentirnos orgullosos. Nuestro municipio pertenece a un gran estado que tiene mucha cultura y tradición. Y por algo, Michoacán es considerado el alma de México. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.